...suerte, acá en Buenos Aires, pero sí con raíces allá. Exacto, contanos un poco, tenés tu abuela aquí, ¿no? Claro, sí, sí, mi abuelo y mi abuela, ambos dos. Mandarles un saludo. Ya ahora están viviendo acá en Buenos Aires, pero bueno. Bueno, le mandamos un saludo, así que conocés la ciudad, has venido en varias oportunidades. Sí, ya hace bastante que no voy, así que tengo que ir en cualquier momento. Contanos, ¿cómo es esto de relatar fútbol? Bueno, es algo bastante novedoso, quizás, para nosotras las mujeres. A mí particularmente me apasiona mucho, es muy vertiginoso relatar un partido de fútbol que es constantemente sorpresa, espontaneidad, ir contándole a la persona que lo está viendo qué es lo que está sucediendo, encima con poesía, quizás con la cuota del sello de cada uno. Parece que es un arte, para mí por lo menos es un arte. ¿Cuándo empezaste con esto? Ya vamos a escuchar un poco uno de tus relatos, pero ¿cómo comenzaste con esto? ¿Qué edad tenés en la actualidad? Si querés ir contándonos eso. Yo tengo 23 años, esto arrancó hace poquito, creo que un año y medio, por ejemplo, un poco antes de la pandemia, que yo empecé a hacer un curso de relato en Deportea. A mí me gustaba, pero relataba situaciones cotidianas de la vida. Ahora, por ejemplo, estoy viviendo con una amiga, quizás relatamos lo que va sucediendo, lo cotidiano, cuando me junto con mis amigas, las comidas. Empezó así, hasta que una de ellas me dijo, ¿por qué no lo materializas? Esto puede ser tu trabajo. Y ahí, a través de este curso, pude ir bajando a tierra un poco esto del relato y llevándolo a lo laboral. Después me contactaron de una radio y empecé a relatar la liga profesional y me ha tocado relatar la Copa América. Bueno, y de a poco sumando minutos, minutos de vuelo. Me imagino que, como vos decís, es intenso el relato, ¿no? Y se termina un poco exauto, ¿o no? Sí, yo termino agotada. O terminás muy cansada o muy pasada, ¿no? Para los dos lados. ¿Querés seguir relatando? Sí, sí, sí. Pero sí, la garganta ya, después de 90 y pico minutos, pesa bastante. ¿Y cómo ves al fútbol? ¿Al momento de hacer un relato, una transmisión? Jugadores que van cambiando también. Planteles que son más ágiles que otros. Hay que saber mucho de juego, de campo. Sí, sí, sí. Hay que saber. Tenés que tener una lectura táctica impresionante para ir, bueno, justamente relatando lo que sucede cada vez que un equipo tiene la pelota, cada vez que se planta un equipo de cierta manera frente a otro, cómo es la estrategia de cada uno, si hay algún sello en particular de los directores técnicos. Y después, mucha información de cada uno de los jugadores. Entonces, si hay un córner, quiénes son los que pueden llegar a meter un gol, cuánto miden, en qué clubes jugaron. Bueno, hay que hacer, creo que, una búsqueda bastante exhaustiva. Vamos a escuchar, Lola, si te parece, parte de tu relato de lo que vos has expresado en la TV pública, porque sabemos que, bueno, todo esto se pone en juego, así que vamos a escuchar parte del trabajo que ha llevado adelante. Pies de Mancuello, el zurdazo, se iba cerca, se disipó el peligro. Franco Armani respira, podía estar el empate en Mancuello, pero la pelota que se le abre, mucha rosca le dio a Mancuello, allí está Armani, Bombazo, que la va a meter para cruzar la mitad de la cancha. Se termina el encuentro de Monumental, gana el local, 1 a 0. Bombazo arriba, el que gana sin problemas siempre, de los Santos, puntinazo. Denso Pérez que devuelve allí a Brizuela, cabezazo de Denso Fernández, se resbala, y da mano Marobre en Rubiro. Y aquí estamos con Lola del Carril y ese relato, y el gol que llegó, y debe ser el momento más intenso del partido. ¿De qué equipo sos, Lola? De Boca. De Boca, y te tocó, bueno, allí poner este gol de River, ¿no?, en tus palabras, que fue también parte de la presentación de este programa. ¿En qué instancias estás en el programa? Contame cómo te va. Bueno, por ahora seguimos en la parte inicial, por así decirlo. Justo esta semana termina lo que se llama la Liga, que es la competencia entre, que es todos contra todos. Y ahí voy primera, en la tabla de posiciones, por lo menos de mi grupo. Muy bien. Pero ya la semana que viene arranca lo que es los cuartos de final, que ahí sí es el famoso mata-mata, ¿no?, que nos vamos eliminando hasta llegar a la final, así que esto se define. De acá a dos semanas ya va a haber una ganadora. ¿Qué tal? ¿Minuto a minuto de tu vida? Minuto a minuto de mi vida, y hay mucho fútbol, ¿eh?, porque hay fútbol internacional, volvieron todas las lías de afuera, se reanudó también la de acá, hay fecha FIFA, así que hay de todo para entrenarse. Y bueno, la que gane va a relatar en la televisión pública, así que será una voz que escuchen habitualmente. ¿Y querés esto para tu vida, para tu profesión? ¿Cómo te imaginás en los próximos años? Y la verdad que sí, a mí me apasiona mucho esto, me gustaría dedicarme al relato, y como sueño máximo, relatar un mundial, o una Champions, creo que... Pero más que nada, relatar un mundial. O sea, en lo posible, si Messi me quiere regalar una Copa del Mundo, bueno, ya estamos. Sería grandioso. Me retiro con eso. Lola, ¿y solamente fútbol o te gusta también relatar otro tipo de deportes? Por ahora, fútbol. Me parece que es el relato que más disfruto y que más me gusta. Obviamente, yo después jugué al hockey un montón de años. Tengo familia allá en Paraná que también han jugado al hockey en el CAE. Pero no, no es un deporte que se arreglate quizás con la misma vemencia o la misma intensidad que sí se arregla acá el fútbol. Por ahora, el fútbol. Si después la vida me lleva a arreglar otros deportes, allí estaremos. Te deseamos lo mejor, Lola del Carril. Bueno, un saludo a tus familiares paranaenses. Si querés dejar alguna expresión hacia ellos, que sabemos que, bueno, tenés tus vínculos aquí en Paraná. Bueno, sí, yo le digo mamá, mamá y cocó, mis dos abuelos, ya van a saber quiénes son. Y para Margarita, que ya no está, que es mi tía abuela de Paraná, que nació allí y también se fue allí. Así que para ella también. Muchas gracias, Lola del Carril. Participando del programa Relatoras de la TV Pública y brindándonos su testimonio Tiene Raíces Entre Rienas. Gracias, Lola. Que tengas una buena performance en los próximos programas. Hasta luego. Muchas gracias, Carolina. Hasta luego. Dialogando con ella, ¿no? Mujeres Relatoras, algo que estamos cada vez también compartiendo y más en distintas disciplinas deportivas. Y aquí, bueno, lo queríamos un poco compartir como historia de vida en este trajín, ¿no? En donde también...